Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en Radio Inspiración y en SMC Noticias Les saluda su amiga Leticia Real Vázquez como todos los sábados a las 2 de la tarde Hola, buenas tardes amiga ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien aquí saludándolos a todos mucho gusto y gracias por permitirnos nuevamente entrar a sus hogares y escucharnos nuevamente como cada sábado su amiga Anayansi Juárez Salas Aquí estoy ¿Cómo te fue esta semana amiga? Bastante bien ¿Viste a tu nietecita Elena? Sí, sí, la fui a ver ¿Y le gusta el programa? Pues todavía no lo entiende bien, pero Ahí va, ¿no? Ahí va, ahí va El programa se llama Dile a Elena se llama Pensamiento y Expresión Insigne donde hablamos de la literatura universal Así es Pero me imagino que Elena sí ve todos tus programas Sí, ve los programas todavía no lo entiende, pero los ve Así es, pues saludos a Elena y a tus hijos que te están viendo en este momento Así es Bueno, pues como todos los sábados les platicamos siempre de obras literarias que todas tienen una enseñanza a lo mejor para ustedes o para algunas personas dirán pues es un cuento, ¿no? Pero todo cuento siempre lleva un cúmulo de enseñanzas y el autor siempre trata de llegarle al corazón a uno Hoy vamos a hablar de un cuento de Oscar Wilde Oscar Wilde era un literato ¿De dónde era? De Irlanda De Irlanda Muy interesante lo que él escribió toda su literatura tenía gran enseñanza Él escribió el famoso cuento del gigante egoísta Me acuerdo que ese venía en el libro de primaria de español que nos tocó leerlos a los de nuestra generación El gigante egoísta Este relato tenía pues siempre una enseñanza precisamente hablaba de el mismo título lo decía, ¿no? De una persona egoísta que todas sus riquezas todos sus frutos toda la belleza de su casa la quería disfrutar nada más, ¿no? Y así entre estos hay otros relatos bien importantes Oscar Wilde también escribió obras de teatro Este lo que resalta mucho en la vida de Oscar Wilde Este que él este él era homosexual y para ese tiempo este los homosexuales eran muy mal vistos este incluso eran rechazados por la propia familia este en este caso él como caballero la sociedad esperaba que él se casara ¿no? y que tuviera Él se casó y tuvo dos hijos tuvo hijos pero en sí él estaba enamorado de un amigo suyo pero por la por el que dirán del hijo del emperador exacto hijo de un emperador y por ser este homosexual este pues la familia lo rechazaba él incluso estuvo encarcelado por porque se decía que vivía excesos ¿no? porque pues este era muy mal visto ver a una pareja ¿no? salir con que salir con una pareja de su mismo sexo ¿no? y pues este la vida de Oscar White por su mismo homosexualidad fue un poco tormentosa ¿qué nos puedes decir un poco amiga de él? sí perdió este perdió toda su fortuna precisamente por por andar este con su pareja por haberlo metido a metido preso y perdió todo perdió todo y se tuvo que cambiar de nombre yéndose a otra a otra ciudad y pues también se dice que la esposa pues lo abandonó este le quitó a los hijos y le prohibió a los hijos que lo vieran ¿no? entonces él este vivió una soledad muy grande este fue encarcelado vivió los extremos también de la pobreza es una vida pues interesante ¿no? para esta época afortunadamente ya hay más derechos humanos las personas homosexuales ya no sufren tanto como se sufría en esta época el rechazo de la familia porque la homosexualidad siempre ha existido o sea simplemente trataban de de no difundirlo o de esconderlo ¿no? en esta época pues afortunadamente ya algunas personas este han luchado para que los homosexuales tengan una vida pues más pública más aceptada así es hoy les vamos a platicar uno un cuento de Oscar Wilde que se llama El Príncipe Feliz Amiga sí pues este empezamos amiga pues les platicamos que este cuento se dice que una ciudad en el lugar más alto que se pueda imaginar este al pie dijéramos de una podría ser de una montaña estaba un pilar muy alto y en ese pilar alto había una estatua de un príncipe y la característica de ese príncipe era que siempre estaba feliz un príncipe con una sonrisa muy bonita y aparte de todo ese príncipe este todo su cuerpo lo hicieron laminado de oro todo era oro en el príncipe y bueno en lugar de ojos tenía unos hermosos zafiros verdes en los ojos que centellaban muy bonito y bueno y cuando llegaba la noche imagínense la luna con una efigie de un príncipe feliz todo laminado en oro con unos ojos color verde que eran de zafiro y él tenía una espada y en la empuñadura de la espada había una hermosa un hermoso rubí color escarlata tenía su espada del príncipe bueno por esto podría decirse que era un lugar pues que le daba él bastante imagen al lugar y era la característica y por este lugar pues pasaban personas importantes que se dicen personas concejales del rey y se quedaban a admirar la estatua todos estaban viendo ahí la estatua del príncipe feliz y pues unos que otros decían que interesante que interesante decía uno de los concejales ver a un príncipe sonriendo todo enriquecido en oro y lo que él quería demostrar ante los demás que era un experto en arte y otro de los concejales decía bueno aunque dice yo pienso que por qué tanto tantas riquezas en el príncipe feliz y así y toda la gente pensaba que poco prácticos son estos concejales porque estaba siempre en una sociedad desafortunadamente siempre hay personas que viven muy ricamente y los del pueblo que se dicen los del pueblo les encantaba eran felices viendo viendo pues este esta hermosa figura a pesar de ellos sufrían hambre sufrían pobrezas sufrían fríos y el hecho de pasar y ver a una estatua con una sonrisa eso les reconfortaba en su pobreza y así estaban un día contemplando la estatua cuando un niño hizo su berrinche un niñito ahí estaba no mamá que yo quiero que me traigas a la luna y ahí estaba con su berrinche porque quería que la mamá le alcanzara la luna entonces le dice la mamá ¿por qué lloras? mira al príncipe él nunca llora él siempre está feliz y le decía la mamá este ¿por qué dice? él siendo príncipe está risa y risa y tú todo el tiempo estás llorando y así y el pues el niño estaba todo triste dice no a mí no me gusta que que el príncipe esté feliz dice y bueno cuando como es posible este decían algunas personas que el príncipe esté tan feliz sonriendo cuando en el mundo hay demasiada tristeza y pues cada quien daba sus puntos de vista ¿no? o sea cada quien veía desde su perspectiva y en una ocasión este iban saliendo unos niños huérfanos que vivían en un hospicio y este iban saliendo de la catedral porque tenían que acudir a misa y todo pues en ese tiempo así era la tradición ¿no? y los niños se quedan este ahí viendo a la efigie que tenía una gran sonrisa y dicen ellos uno de los niños dice este príncipe parece un ángel dice entonces su maestro de matemáticas que quería dejar esas tradiciones de la religión y hacerlos pensar de otra manera dice ¿por qué lo comparan con un ángel? ¿acaso han visto ustedes un ángel? le dice a los niños y dice uno de los niños no pero en sueños he visto un ángel que llega hacia mí y me da esperanzas de que mi vida va a cambiar y ese ángel es el príncipe feliz pero con alas ya el pues el lo que hizo el 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 maestro hacer su mueca estos niños ¿no? este todos enajenados con con la religión y pues no no quedó muy conforme porque no le gustaba que soñaran de esa manera quería que fueran más realistas ¿no? bueno esto sucedía mientras este en una noche una golondrina muy hermosa llega a una llega volando a una gran ciudad esta golondrina iba rumbo a Egipto lo que pasa que en el lugar donde ella estaba este se acabó el otoño y pues ya venía el invierno y las golondrinas lo que hacen es emigrar porque si se quedan en el lugar pues mueren pues mueren de frío entonces del lugar donde ella estaba iba para Egipto porque en ese momento en Egipto el sol estaba en su esplendor y ella sabía que pues tenía que volar porque durante seis meses iba a helar iba a escarcharse pues la tierra de la pues todo ¿no? de nieve y lo que hizo fue este volar y ella ¿de dónde crees que venía? pues ella este empieza a platicar o en su mente iba ella recordando que en una ocasión dice que ella iba volando volando la golondrina y se encuentra con unas hermosas mariposas y le llamó la atención una mariposa azul entonces ella se fue tras la mariposita azul ¿y qué hizo ella? mero este así va atrás de la mariposa cuando se topa con las ramas de un vejuco y cuando vio al vejuco pues tuvo un amor a primera vista se enamoró del vejuco se quedó muy enamorada del vejuco le llamó demasiado la atención el vejuco de ver que tenía tantas ramas y que estaba a la orilla de un río y pues no lo pensó más y en ese accidente de que iba tras la mariposa pues se enamoró del vejuco y se quedó a vivir con él muchas cosas pasan en la realidad así ¿no? ¿te acordaste de algo ¿verdad? pues se quedó enamorada y lo que hacían las demás golondrinas era criticarla ¿no? como hacemos a veces los humanos ¿por qué se quedaría a vivir la golondrina con el vejuco? dice si tiene demasiada familia porque como al vejuco le nacen muchas ramas si se tenían razón no tiene demasiada familia y luego es bien pobre entonces así pues criticaban ¿no? al vejuco que era pobre y bueno la golondrina estaba súper enamorada a ella no le importó que el vejuco fuera pobre que el vejuco pues tuviera demasiada familia y que tenía que compartir con ellos lo que tenía ¿no? pero pasado el tiempo la golondrina se fue aburriendo del vejuco porque ella era muy parlanchina le encantaba platicar y al vejuco ella le platicaba y el vejuco se quedaba callado callado con el aire que iba a oír exacto ella no hablaba y ella se sentía muy sola porque le hacía plática al vejuco y el vejuco nada y se empezó a fastidiar del vejuco y le empezaron a dar celos también porque era celosa la golondrina porque el vejuco cuando la brisa soplaba él le hacía reverencias y decía ay como a mí no me hace caso y con la brisa hasta reverencias le hace entonces empezó a fastidiar con él y bueno dijo este también empiezo a ver que este vejuco ama demasiado su casa dice como que a mí me encanta viajar conocer otros mundos pero a él no a él le gusta siempre estar en su casa y no lo niego es muy hermosa su casa a orilla de un río pero hay que salir de vez en cuando conocer otros lugares dice entonces esto llega a pasar muchas veces igual con la pareja que a uno le gusta viajar y al otro le gusta quedarse en casa entonces se empieza a fastidiar la golondrina y le dice oye amor y si hacemos un viaje y le dice no no puedo ir porque amo demasiado mi casa y yo soy muy feliz acá y le dice ay entonces me engañaste no me quieres tú has de querer más a la brisa porque le haces reverencias y entonces toda molesta la golondrina se fue volando volando y lo que hizo fue llegar precisamente a esa gran ciudad donde estaba la efigie del príncipe feliz y se quedó preocupando bueno en donde voy a dormir esta noche dice donde dormiré y cuando pues dijo ah me voy a quedar a los pies del príncipe y ahí pues como era todo laminado en oro dice ella uy ahora si tengo una recámara cubierta de oro no que ahí con el bejuco que era tan pobre no tenía pues ella muy feliz de que y ahí entonces ella empezó a acomodar su alita y se tapó su cabecita porque así duermen las golondrinas cuando de repente cuando siente le cae una gota de agua y dice y empieza a ver el cielo dice pero si no hay nubes no hay nubes y las estrellas están muy brillantes dice la dice la golondrina que raro está el clima en este en Europa dice está no hay nubes las estrellas brillan muy bonito y sin embargo está lloviendo dice pues qué raro qué raro dice esta esto dice ay y volvió a extrañar de repente al bejuco ay el bejuco aunque no hablaba nada el recuerdo que como amaba la lluvia ay si lo hubiera yo traído le hubiera gustado este esta lluvia dice ay pero ya no voy a pensar en él y en eso estaba cuando le cae una segunda gota en su cabecita y dice ay qué raro qué raro que ay dice creo que me voy a ir volando y voy a ir a buscar una marquesina de una chimenea para cubrirme porque ya empezó a llover muy fuerte cuando le cae otra otra gota de agua y entonces mira y cuando vio los ojos del príncipe que eran los zafiros verdes pudo ver que el príncipe estaba llorando estaba llorando y dentro de la tristeza del príncipe las gotas de sus lágrimas con el con la luz de la luna se veía pues un espectáculo que le pareció muy hermoso y cuando lo vio sintió mucha misericordia y le habló la pues le habló aquí el este la golondrina le habló al al príncipe le dice ¿cómo? ¿estás llorando? pero si tú eres el príncipe feliz no puedo creer que tú estés llorando dice entonces dice ¿por qué lloras? no lo puedo creer y sigue llorando el príncipe le dice lo que pasa es que estoy muy triste dice porque cuando yo estaba vivo era yo muy inconsciente dice yo tenía un corazón como todos los humanos tenía un corazón como ellos pero no sabía lo que era la tristeza ni la compasión dice porque mis padres los reyes siempre procuraron que yo tuviera una vida muy feliz dice para mí no existían las lágrimas y dice en su castillo nada más era bailar no existía y luego dice que todos los días todos los días jugaba muy bonito jugaba ahí con sus sirvientes con sus asistentes y en la noche siempre había baile ¿no? las mujeres estaban y los hombres más preocupados ¿por qué ropa se iban a poner? y luego este el castillo tenía estaba lleno de murallas y nunca sabía qué pasaba del otro lado él pensaba que todo era bello todo era felicidad riquezas flores ropa fina calzado fino comidas abundantes pero él no sabía y pues en ese proceso un día el príncipe muere y por eso situaron una efigie en su honor porque siempre en vida fue llamado el príncipe feliz y ahora que estaba en ese lugar podía ver todo y podía ver la fealdad y la pobreza que había en el lugar y se sintió muy triste y le empieza a platicar a la a la golondrina fíjate que a lo lejos dice pude ver dice que ahí a lo lejos hay una casa está en una privadita toda fea la privadita dice ahí veo a una mujer y la pobre mujer es costurera dice esta mujer dice no le alcanza el día y de noche se pone a bordar unos vestidos de raso con unas flores hermosas esos vestidos dice son los que usan en el palacio ahí en el castillo para bailar las mujeres y yo no sabía que las pobres mujeres que bordaban esto fueran tan pobres y ella jamás en su vida a pesar de hacer los vestidos tan hermosos ellas jamás lucen uno de estos vestidos porque tienen otras necesidades y dice y a lo lejos veo una mujer cansada así ojerosa mal comida bordando y luego ahí en el rincón tiene a un bebé dice a un niño a un niño que se muere de fiebre y la mujer no puede hacer nada y el niño con su sed le dice mamá quiero este naranjas quiero unas naranjas porque tengo demasiada sed y me da mucha tristeza dice el príncipe porque la mujer no tiene para naranjas y sabes que le da golondrina sabes que le da dice a su hijo agua del río y se queda con las ganas de comerse unas naranjas dice por favor golondrina tú con tu pico quítale ese rubí a mi empuñadura de mi espada y llévaselo a esa mujer que lo necesita para comprar las medicinas de su hijo para comprarle unas naranjas y dice la golondrina ay no dice es que yo tengo que irme para Egipto porque ya me están esperando allá este mis compañeras dice ella ya se fueron porque si yo me quedo me voy a morir de frío acá ellas ya están en Egipto están a lo lejos disfrutando del río Nilo dice y luego ahí hay ciertos lugares pantanosos donde crecen unas hermosas flores que le llaman flor de loto y ya las quiero ir a ver y le dice por favor dice hazme ese favor no dice y luego mis amigas me han contado que ellas van a pernoctar esta noche en donde está embalsamado el gran rey dice y lo que le llama la atención a mis amigas que en la tierra hay mucha gente pobre que no tiene para comer no tiene donde vivir y un muerto dice el rey está embalsamado y tiene unos linos finos de ropa y luego tiene joyas de jade y de oro dice está confusa la tierra dice son raros los humanos los muertos tienen riquezas y los vivos se mueren de hambre le dice por eso te pido ve a ver a esta mujer que necesita y le dice es que a mí no me gustan mucho los niños dice porque yo cuando vivía ahí con un bejujo dice a orilla de un río varios niños más de siete veces me apedrearon son groseros los niños dice a mí no me gusta lo bueno que las golondrinas volamos muy alto pero a algunas de mi familia si las lograron herir dice yo no entiendo a los humanos porque nos apedrean si no les hacemos daño y bueno en esto le dice el príncipe pero no todos son iguales hay algunos que son muy inconscientes como lo fui yo cuando no conocía el sufrimiento pero un humano que ya conoce el sufrimiento no hace esas cosas bueno dice lo voy a hacer por ti y ya empieza a picarle a la a la espada y saca ese rubí color escarlata y se lo lleva en su pico y se va volando la golondrina se va volando se va volando y pasa por un balcón y en ese balcón estaba la que era la dama principal de la reina y tenía una gran preocupación estaba ahí con su novio le dice ay esas costureras como caen mal esas costureras que siempre quedan en mal no se apuran con mi vestido de raso con unas flores hermosas que le pedí y el baile ya es mañana en la noche y le dice su galán le dice es que así es esa gente pobre por eso no tienen dinero no se apuran ha de estar durmiendo a la mejor y no sabía que la pobre costurera no había pegado un ojo en toda la noche por estar bordando ese vestido pero un trabajo artesanal se lleva muchísimas horas y bueno y sigue volando mientras ve esa escena y llega precisamente a esa casita donde estaba la costurera estaba abierta de par en par era una puerta toda vieja de madera la tenía abierta para ventilar un poco porque su hijo tenía fiebre y ve a la costurera que su hijo estaba enfermo y ella le venció el sueño y su cabecita cae sobre el vestido que está bordando y ahí está medio durmiendo ella y ve al niño que estaba convulsionando de la fiebre que tenía entonces con sus alitas empieza la golondrina le empieza a soplar al niño le empieza a soplar para que se refrescara se refrescara el niñito y así y luego va y le acomoda ahí el rubí a la a la costurera en ese momento que tenía varios oficios no solamente era costurera cocinera y de todo y ya se va y se va muy feliz y empieza a ver que a pesar del frío que ya empezaba a hacer ella estaba hasta calor tenía y llega ante el príncipe y le dice no puedo creer qué raro clima le dice hace frío y yo tengo calor y le dice el príncipe ¿sabes a qué se debe ese calor? es que hiciste una obra de caridad dice y es el calor que te da la felicidad de haber ayudado a estas personas y así y le dice bueno ahora sí me voy a ir a Egipto porque mis amigas me dicen que van a ir a viajar a unas cataratas que son hermosas las cataratas y yo ya quiero ir a conocerlas y le dice por favor no te vayas quédate otra noche más conmigo le dice ella es que si me voy le dice tú eres muy amorosa dice igual acuérdate que te quedaste le empieza a reprochar te quedaste buen tiempo con el bejoco por amor nada más y ahora es por amor a los pobres quédate un poquito más y le dice ella tiene razón me voy a quedar y le dice duérmete ahí en mis pies y mañana temprano lo primero que vas a hacer me vas a sacar un ojo y le dice ya no no me encargues eso me da mucha tristeza como te voy a dejar sin un ojo ya no vas a poder ver no le dice él porque me queda otro no y empieza a llorar la golondrina le dice no 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 yo no lo quiero hacer le dice por favor dices que allá a lo lejos está un joven que es muy pobre pero es muy inteligente y tiene una habilidad tiene un don para escribir obras de teatro le dice así es y él le está exigiendo el director que ya acabe esa obra de teatro pero él no hace muchísimo frío y él necesita hambre tiene hambre y necesita leña para calentarse le dice así es necesita leña para calentarse y se le han tomido sus dedos y tiene hambre y ya no puede continuar por favor llévale ese zafiro al joven le dice llévaselo por favor porque así podrá comprar leña y podrá comprar un poco de comida y podrá terminar esa obra tan hermosa que está escribiendo y la golondrina le dice bueno está bien y con y llorando le empieza a picar los ojitos y se desprende del ojo le desprende el ojito le desprende el ojito y se lo lleva al escritor al escritor para que termine su obra maestra sí y el escritor que dice él no sabe que fue el príncipe que se lo envió sino él dice ay eso lo motivó dice he pasado hambres y fríos pero la gente ya empieza a reconocer mi trabajo y un admirador por ahí sí que le gusta mi trabajo y pues con mucha felicidad él se pone a escribir y pues ya de regreso viene nuevamente la golondrina y se queda un rato en las cúpulas ahí arriba del campanario y empieza a mirar qué hermosa estaba la catedral tenía en relieve figuras de mármol figuras de piedras muy hermosas dice qué raro es el humano se muere de hambre y en sus monumentos en sus muertos ahí está la riqueza y empieza ahí a hacer sus reflexiones y regresa nuevamente con el príncipe le dice ahora sí me voy a ir a Egipto no le dice el príncipe te voy a hacer otros encargos todavía pues continúale amiga te doy a la golondrina con mucho cariño la golondrina se va volando nuevamente sí hasta posarse al hombro del príncipe cuando se posa al hombro del príncipe ya le le dice me tengo que ir a Egipto ya me están esperando mis compañeras vamos a irnos a las cataratas de ahí nos vamos a ir a estar en Egipto porque allá ya hace calor aquí ya va a empezar el frío y me tengo que ir porque no me quiero congelar le dice golondrina golondrinita desde aquí puedo observar cómo hay una niña que tiene está vendiendo fósforos pero en el río se le han caído y su padre la va a regañar la va a maltratar por no haber vendido y por haberlos maltratado los cerillos por favor quiero que me arranques el otro ojo no no me pidas eso porque entonces cómo vas a ver golondrina golondrinita por favor quítamelo porque la niña sufrirá si yo no la ayudo y se puso a llorar la golondrina porque no quería que se quedara triste y no se quedara ciego y con el dolor de su corazón se le estuvo escarbando 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 hasta que se quitó el otro ojo el otro ojo y se fue volando hasta llevárselo a la niña de los fósforos y en su regreso y la niña gritó de felicidad de ver que ya tenía dijo oh es una piedra tan preciosa y se fue corriendo a su casa a poderla cambiar de regreso la golondrina se cansó y se posó en un mastil de unos barcos que estaban ahí los barcos los barcos y estaban con sus cofres aventándolos yo me voy a Egipto pero nadie la escuchaba yo me voy a Egipto y nadie la escuchaba pero ella se ponía contenta porque dijo ya terminé lo que me encargó el príncipe ya me voy y se fue descansó y después nuevamente volando y posándose al al hombro del príncipe que ya no veía ya príncipe ya terminé lo que me has pedido ahora ahora sí golondrina golondrinita te puedes ir a Egipto no ya no me puedo ir ahora me quedaré contigo yo seré tus ojos y aquí estaré contigo y mientras tanto le puso a relatar de sus viajes de todo lo majestuoso que era todo el todo el mundo de las aguas de los vejucos cuando los hipopótamos se refugiaban y dormían en vejucos cuando los leones bebían aguas en esos mares tan hermosos cuando todo la melena le brillaba de tan hermoso y abundante pelaje tan hermoso tan hermosos y tan tranquilo que era todo el mundo y le dijo me has cautivado todo lo lo bello del mundo golondrina golondrina ve y recorre todo mi reino lo que queda yo estaré aquí esperándote quiero que tú me platiques cómo ves a mi reino y se va la golondrina volando 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 y ve bajo un puente a dos niños que estaban muriéndose de frío de hambre y estaba lloviendo y llega un general niños no pueden estar allí retírense y ya los niños con hambre con frío y se van corriendo a su casa y sigue volando la golondrina y ve como en el palacio la bailada que tenían con sus vestidarios disfrutando del paisaje de la música de la comida de la bebida de todo lo que había hermoso dentro del reino cruzando la barda veía la pobreza de todos de todos sus habitantes todos estaban enamorados de la estatua del príncipe feliz pero adentro eran felices porque tenían todo y afuera la miseria los acompañaba y regresando triste se fue a posar nuevamente al hombro del príncipe y le dijo príncipe y le platicó todo lo que había no puedo estar así mi mi estatua ha sido edificada con láminas de oro hoja por hoja ve desprendiéndomela y repártela entre todos mi reino entre todos los habitantes que existen fuera del reino y del palacio que ellos son los que necesitan así es que hoja por hoja lo fue repartiendo la golondrina a todos los habitantes que había fuera del palacio a todos y todos gritaban de felicidad porque ya tenemos comida ya tenemos pan ya tenemos ya se vestían con suéter con sus gorritos con todo lo precioso que había y todo lo que habían porque habían ellos recibido una lámina de oro y ahora ya no padecían hambre ni frío al no padecer ya hambre ni frío entonces el príncipe ya había quedado todo gris y la golondrina ya sentía mucho frío y cuando se dio cuenta de que hambre también tenía se fue hacia donde estaba la panadería y de lo que caía de migas comía los restos y se escondía y volvía a comer y se regresó entonces con fuerza a posarse pero ya con desganada cansada hizo último esfuerzo y se fue a posar nuevamente príncipe ahora sí me voy gracias golondrina golondrinita ahora sí vete a egipto no no me voy a egipto me voy a brazos de la muerte al sueño eterno ¿verdad? no no puede ser y cae la golondrina muerta a los pies del príncipe en ese momento se empieza a escuchar el crujido se desploma se empieza a desquebrajar porque ya no estaba uniforme ya no tenía las láminas de oro que lo hacían junto se empezó a desquebrajar y cayó su corazón había estaba de plomo y la golondrina ya estando allí llega el alcalde mmm esta estatua ya no es el príncipe feliz mira que porte tiene ya parece un mendigo ya no es nada y esa es ave vamos a hacer un escrito donde diga prohibido morir las aves en la estatua si dicen sus compañeros si debemos decir que no se deben de morir aquí las aves y a ver del príncipe este era el príncipe estamos muy deteriorados no vamos a reconstruirlo ah pero que le parece hagamos una copia pero mía ya que ya no está hagamos una que sea la del alcalde o porque no la mía le dicen sus concejales o la mía le dice el otro concejal o la mía le dice el otro concejal bueno ya veamos las a donde están los que hacen las obras maestras y se lo llevan y dicen bóten esa ave y la botan nuevamente a la golondrina agarran y se lo llevan a donde está el el que hace las obras maestras y trabajan y trabajan y más fuego y más fuego y más fuego oigan no se derrite yo no puedo trabajar esto ya no sé qué hacer esto ya es basura para mí y lo botan y cae donde está la golondrina en el mismo lugar en el mismo lugar de la golondrina entonces ahí termina lo que queda del príncipe feliz y la golondrina y dios ve a lo lejos y manda un ángel y manda un ángel ángel ves a traerme lo más precioso que tenga la tierra y lo más precioso encuentra el corazón del príncipe feliz y la golondrina te los presento dios aquí están es lo más hermoso y precioso que encontré le dice buena elección tuviste la golondrina cantará por toda la eternidad en el paraíso y ya está cantando y el corazón del príncipe que fue muy bondadoso saldrá empoderado y vivirá por siempre en el corazón de todo el pueblo y de todo el mundo bravo qué bonito qué hermoso cuento tiene mucha enseñanza porque precisamente eso es lo más hermoso porque un corazón bondadoso y aquí en el caso de la golondrina la golondrina se entrega al amor totalmente o sea se entregó ella llegó al sacrificio de morir por quedarse al lado del príncipe y ya no se fue a disfrutar ese viaje que la esperaba es un sacrificio fue una mártir ella y así hay algunas personas aún todavía hay personas como el príncipe que no falta también que hay como los concejales o la frivolidad que a veces más están preocupados del vestuario cosas secundarias vanas que es hermoso pero también hay que tomar en cuenta que en la sociedad hay personas que sufren pobrezas hambres y hay personas que tienen la mesa llena llena de comida o sea nada más él veía lo feliz de lo que estaba dentro de su castillo que veía todo lo hermoso y él siempre era feliz porque no había miseria pero cuando él ya estuvo del otro lado fue que observó aquí y más allá ver los sentimientos ver la decadencia ver la miseria así es amiga y les les invitas a las personas a que lean a Oscar Wilde a Oscar Wilde y de verdad se lleven un buen sabor de boca de todo lo que de todo lo que de todo lo bueno que es la literatura un gran ser humano de todo lo que vivió porque también plasmó y se transmitió en sus obras sí él es el famoso autor de el retrato de Dorian Gray de Dorian Gray así es y también escribía obras hasta de terror y de todo el fantasma de Canterville este lo escribió también sí los invitamos a que lean a Oscar Wilde es una forma de recrear la mente y al mismo tiempo nos llega al corazón las enseñanzas y luego aparte su vida su vida fue muy complicada una bellísima persona que sufrió por el hecho de ser homosexual ese fue su sufrimiento y el rechazo de la familia y todo él no se había entendido y comprendido y toda esa belleza que había en su corazón de él imagínse para escribir el príncipe feliz se ve que tenía un corazón sote así como este de bronce así como el corazón del príncipe feliz nunca se derritió así el corazón de Oscar Wilde sigue vivo en todos pues muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron este día que nos escucharon este nos despedimos nos vemos dentro de ocho días gracias amiga Anayansi Juárez Salas su servidora Leticia Real Vásquez pues con muchísimo gusto amiga si gracias 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 por favor este no olviden que pueden ustedes leer cualquier título literario hay este bibliotecas ambulantes hay bibliotecas en su zona no dejen de recurrir a la lectura que nos hable nos abre mucho el pensamiento y nos abre el corazón exacto bravo muchísimas gracias y besos para todos gracias Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó